Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente. Noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y Esta Semana. Un saludo a toda nuestra audiencia, a los que nos siguen en esta transmisión en Facebook, en YouTube y también en nuestro podcast en Spotify. Estamos aquí con lo mejor del periodismo de Confidencial y Esta Semana para conversar con mis colegas Elmer Rivas, Octavio Enrique, Yader Luna, Iván Olivares sobre las noticias de la semana, los hechos que han tenido más impacto, las preguntas que se está haciendo mucha gente sobre asuntos que todavía no tienen una respuesta clara por la opacidad con que la información pública es manejada por parte del gobierno. Empecemos con la captura y la excarcelación del exdiputado del FSLN, Gerardo Miranda, célebre por su intervención y participación en actos de corrupción y extorsión que han sido expuestos a la vista pública en los últimos años. Resulta que Miranda fue detenido por la policía, secuestrado porque no hubo un informe oficial de su detención ni de la causa por la que se le investigaba, fue llevado a la Dirección de Auxilio Judicial a las cárceles de Chipote. Ahí estuvo por lo menos una semana hasta que posteriormente fue excarcelado. No existe una causa judicial en su contra que se conozca al menos hasta hoy en algún juzgado. ¿Por qué fue detenido Gerardo Miranda? ¿Por qué fue excarcelado? Siendo a su vez una ficha del FSLN vinculada a un grupo específico dentro de las distintas fracciones que hay en el FSLN, en este caso relacionado con el ex coronel Lenín Cerna, Vicente Chávez, Rodolfo Castillo, grupos de operadores políticos del FSLN que en el pasado pertenecieron al Ministerio del Interior y la Dirección General de Seguridad del Estado y que tuvieron un rol prominente en las estructuras políticas partidarias de organización del Frente Sandinista en sus campañas electorales hasta que fueron expulsados de la Secretaría del Carmen en una pugna de poder entre la vicepresidenta Rosario Murillo, el asesor en asuntos de seguridad Néstor Moncada Lau, que finalmente separaron a Lenín Cerna del cargo de la Secretaría de Organización. Esto fue en el año 2012, 2015, no puedo precisar, en este momento. Y sin embargo, ahí está Gerardo Miranda como parte de ese grupo. Lo que se conoce y lo que publica hoy Confidencial es que aunque han existido distintas versiones sobre por qué fue detenido Gerardo Miranda y es señalado de su participación en diferentes actividades de extorsión o de tráfico de ilegales, finalmente el detonante de su captura está asociado a la pugna interna que se mantiene al interior de las filas del Frente Sandinista por la decisión política tomada por la vicepresidenta Rosario Murillo de desbandar, de disolver el movimiento de los llamados sandinistas históricos que ha existido siempre de manera prácticamente autoorganizada, espontánea, hasta que el mismo Frente Sandinista le dio una misión a raíz de las protestas y el estallido nacional de la insurrección cívica de abril 2018 cuando fueron convocados por altos mandos en retiro del ejército como el coronel Polo Rivas, Raúl Venerio, Edén Pastora y otros más para convocarlos como fuerzas de choque, como estructuras paramilitares, otros dicen que para integrarlos al Frente Sandinista. El hecho es que hace dos o tres semanas se conoció una orden del coronel en retiro Polo Rivas estableciendo la desactivación del movimiento de sandinistas históricos, se conocen ya cuáles son las reacciones de representantes de estos grupos en distintos puntos, particularmente uno de los que ejerce como vocero de estos grupos es el conocido como Chino Enoch. Bueno, a Gerardo Miranda lo detienen por reunirse con miembros de la Alcaldía de San Juan del Sur y otros integrantes de este movimiento del sandinismo histórico en Tola y aparentemente esa es la causa de la detención y posteriormente ha sido dejado en libertad después de haber sido amonestado, amenazado, advertido por la policía que ejerce funciones políticas como una especie de prolongación de la presidencia, prolongación del Frente Sandinista, prolongación de las decisiones y las órdenes del Carmen. Es parte de la degeneración de la Policía Nacional que en vez de estar a cargo de funciones de protección del orden público realmente está haciendo funciones de espionaje político y de realizar servicios para dirimir lo que parecieran ser las pugnas internas dentro del Frente Sandinista. Hay muchas preguntas sobre este caso de Gerardo Miranda pero eso es lo que se conoce hasta hoy estuvo una semana en las cárceles del Chipote salió y en las cárceles del Chipote quedan más de 40 presos políticos algunos o casi todos ya condenados en juicios espurios que se han realizado en la cárcel queda pendiente solamente el juicio de Edgar Parrales y de Michael Healy y Álvaro Vargas que están programados para realizarse al inicio de la semana de Pascua uno y el otro a finales del mes de abril pero los demás presos políticos ya han sido sentenciados y condenados y sin embargo siguen sometidos a ese régimen de tortura en la cárcel del Chipote en vez de ser enviados como corresponde según la ley por razones de su edad o de condiciones de salud al régimen de arresto domiciliario o ser remitido a otro centro penal como puede ser la cárcel de la Esperanza o la cárcel modelo en donde tendrían otro tipo de condiciones diferentes a este régimen de tortura que prevalece en el Chipote esa sigue siendo la noticia de mayor impacto de mayor trascendencia que está ocurriendo en el país y a pesar del intento del régimen de borrar de la conciencia nacional borrar de la memoria del país la existencia de esta condición de los presos políticos está en la mente y en los corazones de muchísimos nicaragüenses sobre todo ahora que se aproximan estos días de la Semana Santa la demanda de libertad de los presos políticos el lunes pasado se conoció una carta que casi 40 europarlamentarios enviaron a Daniel Ortega demandando la liberación de los presos políticos europarlamentarios de todas las corrientes políticas de distintos partidos que están representando representados en el Parlamento Europeo y lo que piden es la suspensión de este régimen de tortura el traslado a condición de arresto domiciliario de aquellos que por razones de edad y de salud se les debería aplicar ese régimen de acuerdo a la ley y la anulación de los juicios y la liberación de todos los presos políticos lo mismo demandó esta semana el secretario general de la OED a Luis Almagro en un mensaje bastante directo bastante claro en el que Almagro claramente califica estas condiciones en que se encuentran los presos políticos como un régimen de tortura y dice la comunidad internacional debe de hacer un mayor esfuerzo diplomático para reclamar y presionar por la libertad de los presos políticos habría que decirle al secretario general Almagro y qué hace la OED qué va a hacer la Organización de Estados Americanos para ejercer esa presión política se aplicará o no la Carta Democrática o mejor dicho la violación de la Carta Democrática en que ha incurrido el régimen de Ortega tiene la OED otras formas para ejercer presión para lograr la libertad de los presos políticos y la OED es una institución de gobierno como muchas veces han explicado algunos embajadores y el propio Almagro bueno dónde está entonces la voluntad de los gobiernos del continente americano de Centroamérica de América Latina de Estados Unidos y Canadá para ejercer presión y responder a esa demanda que ha hecho el secretario general Luis Almagro que esperamos se traduzca en acciones diplomáticas en acciones políticas mientras tanto la vicepresidenta Rosario Murillo que ejerce como vocera oficial del régimen de manera recurrente a lo largo de esta semana ha venido repitiendo su discurso de odio un discurso de odio contra los ciudadanos contra la población contra esa mayoría de nicaragüenses que quiere un cambio democrático y que salió a protestar hace casi ya cuatro años en la rebelión de abril pacíficamente en manifestaciones masivas a demandar elecciones libres y a demandar la salida del poder de Ortega y Murillo la vicepresidenta simplemente reitera amenazas de forma indiscriminada contra los ciudadanos contra los sacerdotes contra los obispos en una acción que pretende intimidar a la población lo que pretende es generar miedo y advertir de que el régimen dentro de su paranoia está tiene miedo tiene miedo tiene temor al acercarse estos días conmemorativos de la rebelión de abril que representa revivir la esperanza revivir esa expectativa de cambio y la única explicación que tiene ese discurso de odio es simplemente decir que la policía los paramilitares los espías están activados para amenazar y ejercer el control bajo el cual se vive en Nicaragua de un estado policial a pesar de eso habrá una celebración una conmemoración de la rebelión de abril no un día en particular a través de muchos eventos de muchos actos de distintas formas en la cual la ciudadanía obviamente protegiendo su seguridad en primer lugar en Nicaragua y en el exilio recuerda estos momentos en que se vivió en Nicaragua la esperanza de un cambio y se estableció un antes y un después un parte agua donde quedó claramente establecido que hay una mayoría política que quiere un cambio en el país un cambio democrático con justicia social con justicia sin impunidad y una minoría que sigue gobernando aferrada a las armas al poder a la represión al sistema de tortura eso no ha cambiado en el país y ese es el temor que tiene el régimen y lo que hace que se mantenga este régimen de crueldad y de tortura contra los presos políticos y de estado policial el próximo fin de semana se inician las fiestas de semana santa hay amenazas contra la iglesia hay amenazas contra los sacerdotes contra los obispos que pretenden intimidarlos incluso para para impedir que se puedan que se pueda reflexionar que se puedan celebrar esta fiesta religiosa de la semana santa habrá que ver cómo reacciona la población y cómo reacciona también la iglesia católica bajo estas nuevas amenazas de persecución esta semana también llamó la atención algunos nombramientos que hizo Daniel Ortega en el banco central una institución económica que en los últimos años al menos en su consejo directivo ha perdido la calidad técnica la representatividad que tuvo en el pasado cuando se produjo la renuncia de varios de sus miembros entre ellos el economista Alejandro Martínez Cuenca o el propio José Adán Aguerri que ahora está en la cárcel del Chipote como preso político Ortega nombró a Tirso Celedón Lacayo un ejecutivo de negocios y de inversiones inmobiliarias del sector privado como miembro del consejo directivo del banco central sustituyendo a Helio Montenegro el ex director o el ex presidente del banco Produzcamos también asociado a la universidad americana UAM Tirso Celedón es conocido como un operador de negocios del empresario Ramiro Ortiz uno de los de las cabezas de los principales grupos económicos y financieros del país en el campo de sus negocios inmobiliarios nosotros hemos reporteado en el pasado e informado sobre actividades de inversiones de Ramiro Ortiz manejadas por Tirso Celedón en las que al menos en ese momento siempre el banco de la producción o el grupo Proamérica insistía que no eran actividades de ese grupo económico sino de Tirso Celedón o de Tirso Celedón con Ramiro Ortiz bueno el hecho es que el nombramiento de un operador económico de uno de los líderes de los principales grupos económicos del país pues plantea una serie de preguntas que va de de este nombramiento de Tirso Celedón tiene la el visto bueno la complacencia de Ramiro Ortiz significa acaso una señal de Ortega buscando un acercamiento con sectores de los principales grupos económicos del sector privado o Tirso Celedón tiene autonomía como ejecutivo como operador como inversionista también en sus propios negocios inmobiliarios de desarrollar ese tipo de relaciones con el gobierno ya lo hizo antes fue miembro de la junta directiva del banco Bancorp un banco creado con los fondos de Albaniza y administrado en última instancia al servicio de los negocios de la familia presidencial hasta que fue sancionado por el departamento del tesoro de Estados Unidos y ese banco prácticamente quebró y se disolvió Tirso Celedón viene del banco corporativo ahora es miembro del consejo directivo del banco central otros dos miembros del banco corporativo del extinto banco corporativo aparecen ahora también en la junta directiva en el consejo directivo del banco central son preguntas que están planteadas hay silencio por parte del grupo promérica hay silencio por parte del COSEP y de las distintas cámaras empresariales en relación a estos temas que deberían ser expuestos con claridad ante la opinión pública y hay otro hecho relevante también que ocurrió esta semana que vale la pena comentar y es el reiterado alineamiento de Daniel Ortega con Vladimir Putin esta semana hubo una gran discusión en las naciones unidas en la que se decidió se sometió una moción para separar a la federación rusa del consejo de derechos humanos de la ONU siendo Rusia en este momento el promotor de una invasión criminal que se está llevando a cabo en Ucrania que ha provocado ya miles de muertos millones de exiliados masacres y crímenes de lesa humanidad y ahí estuvo en las naciones unidas el representante de Daniel Ortega votando en contra de esa resolución junto con otros 20 países apoyando a la Rusia de Putin es decir la resolución fue aprobada Rusia fue separada de ese consejo de derechos humanos de la OEA de la ONU perdón y ahí estuvo Daniel Ortega mal representando a Nicaragua representando a su propio gobierno a su política exterior del partido frente sandinista o al final de cuentas de los intereses de su familia alineándose con Vladimir Putin tiene consecuencias tiene repercusiones en el aislamiento internacional de Nicaragua en el efecto que tienen las sanciones que se están imponiendo en contra de Vladimir Putin y Rusia con sus propios aliados y esos son los hechos que están ocurriendo en medio de una política de aislamiento del régimen de Daniel Ortega de incremento de la migración todos los días nos confrontamos con noticias dolorosas y trágicas la semana pasada fue la muerte de nicaragüenses cruzando el río Bravo ahora aparecen 14 nicaragüenses en un pozo de un hotel en México escondidos en un cuarto de máquinas en un pozo de un hotel tratando de protegerse para poder seguir avanzando en su sueño de emigrar hacia los Estados Unidos ese es el pan nuestro de cada día de los migrantes nicaragüenses en un país que no tiene salida con las llaves que ha impuesto el régimen convirtiendo a toda Nicaragua en una cárcel y a todos los nicaragüenses en rehenes de este régimen que representa las amenazas y esta política de odio que todos los días está reiterando la vicepresidenta Rosario Murillo vamos a los comentarios de las noticias empecemos con el caso de Gerardo Miranda y la pugna que aparentemente no ha sido sofocada entre los históricos y el frente sandinista Octavio que se sabe sobre esta pugna y en segundo lugar sobre la excarcelación de Gerardo Miranda mira realmente está esta pugna está marcada por una constante desinformación no en un momento dado te comienzan a llegar informes de todo tipo renuncias de funcionarios que no renunciaron pero lo que sí revela es que hay un malestar luego de la decisión de Murillo comunicada a través del memorándum que citaba Al Faro de que se tenían que desactivar el sandinismo histórico y eso uno lo percibe respecto a todas las reacciones que se van dando en distintos lugares el caso de Miranda está circuncrito según la información que accedimos en Confidencial precisamente a ese conflicto y lo que sabemos hasta ahora porque nadie informa nada la policía lo detuvo sirvió como vehículo para darle un mensaje político de parte de la vicepresidenta a Miranda y nadie dice nada pues lo detuvieron lo tuvieron de huésped en el chipote y nadie dice nada pues nadie explica nada pero lo que uno percibe es que estos encontronazos se han acelerado precisamente en estos días cuando están por cumplirse los cuatro años de la conquista de abril y la incomodidad de ella es evidente y lo hace público pues citaba los discursos donde amenaza y dicen que esta protesta no van a volver o sea son reiterados sus mensajes mira yo sé que van a decir bueno es nuestro trabajo pues es casi una tortura escuchar a Murillo casi todos los días para poderle encontrar noticias y la verdad es que ha sido un mensaje reiterativo de odio contra la oposición y contra todo el caso es que Miranda se reunió con alguien se reunió con cuatro funcionarios supuestamente de la alcaldía y no usó su nombre para registrar el lugar donde y eso ya lo tomaron como un acto de conspiración Miranda está asociado al grupo de Cerna de Rodolfo Paín Castillo y todo este grupo que trabajaba con la seguridad del estado y que y con Chávez del que es contralor y que tuvieron una diferencia que fue sobre todo Cerna con Murillo en 2011 si no me falla la memoria fue en 2011 cuando Ortega tuvo que asumir el cargo de la secretaría de organización que tuvo Cerna para evitar una supuesta decisión en ese conflicto entre los que tienen historia y los que murió fue en las instituciones del estado ¿Quién es hoy el secretario de organización del Frente Sanitario? Ortega lo asumió en ese momento ¿Pero en algún momento ese cargo se le adjudicó también a Fidel Moreno? No o sea yo recuerdo que fue Ortega el que lo asumió sí Ortega asumió ese cargo Moreno ha servido más como un un emisario directo de la pareja presidencial a mí la gente que conoce cómo está el Frente Estructurado lo lo describen a él como en actuaciones de ministro de la presidencia bueno lo que pasa es que hasta eso no es transparente pues en el Frente Sanitario porque él también tiene un cargo en la alcaldía y tiene el sombrero de secretario político de Managua entonces tiene un montón de sombreros como suele cubrir con el Frente el modelo de Ortega del caudillo con un montón de sombreros él lo tiene repetido en distintas instituciones y son sus emisarios directos bueno ahora Octavio permíteme elaborar un poco sobre un tema que mencionaste y me gustaría también escucharlos a ustedes lo que opinan sobre esto vos dijiste hay mucha desinformación cierto pero la desinformación no es ingenua no es espontánea la desinformación es sembrada es provocada y ciertamente yo creo y es importante sobre todo para la audiencia para las personas que nos están escuchando hacer la diferencia entre lo que son las opiniones que suelen reproducirse en redes sociales algunas incluso bajo figuras de supuestos medios de comunicación que no son verdaderos medios de comunicación otras son opiniones de gente que dice renunció tal o ocurrió tal cosa en tal lugar que no tienen ningún medio de verificación y comprobación nosotros como medio de comunicación confidencial nuestra nuestro compromiso principal es simplemente publicar información confiable que yo creo que cualquiera cualquier persona puede comprobar que esas supuestas noticias nunca las han leído en confidencial porque nosotros no publicamos información no publicamos rumores investigamos corroboramos cotejamos y nos damos el tiempo verdaderamente de publicar información confiable como esto de lo que estamos hablando Gerardo Miranda fue detenido por la policía y fue excarcelado por la misma policía una semana después no conocemos todos los detalles no vamos a especular ni vamos a hacer conjeturas más allá de los hechos que conocemos pero yo tengo la impresión de que también hay una maquinaria que intenta sembrar desinformación incluso para que algunos medios de comunicación las reproduzcan y de esa manera incluso pongan en riesgo su propia credibilidad yo puedo hablar por nuestro trabajo como periodistas en confidencial y es importante hacer esa distinción yo sé que la gente tiene un impulso de de la inmediatez y en este mundo hiperconectado en las redes sociales cada a veces cuando alguien recibe un un mensaje lo primero que hace es reproducirlo sin necesariamente pensar discernir preguntarse si son cosas que son verificadas lo tiran para que alguien lo verifique y bueno yo creo que la labor de los medios de comunicación es diferente y este caso pues del que estamos hablando sobre lo de Gerardo Miranda me parece que es un buen ejemplo yo quiero agregar algo con respecto a eso porque si es muy importante transmitirle también a la ciudadanía que puede tener absoluta confianza en que los reportes que nosotros estamos dando son verificados no por una por una fuente o sea son verificados por dos tres las fuentes que encontremos y son versiones contrastadas si el tema de la desinformación es un problema y sobre todo cuando se tocan los temas del frente pues o sea lo hemos enfrentado también en el pasado porque obviamente ellos conciben la política como una conspiración pues y no se diga los que están arriba siguiendo detentando el poder esos son peor aún pues o sea vos ves todos los días en los medios ligados a la pareja presidencial que lo que hacen es una reproducción de noticias falsas como para récord pues o sea pero bueno sí nosotros estamos trabajando y reporteando la noticia y no no publicamos inmediatamente y no nos vamos de boca pues pero yo quisiera mencionar una cosa positiva que estoy viendo también en los colegas antes veíamos que ese tipo de noticias falsas eran reproducidas por algunos colegas tal vez en nombre de la inmediatez en nombre de los clics etcétera y aún ellos mismos ya empiezan a reconocer ese tipo de noticias falsas y ya no las ya no las vemos pues fuera de nuestras redes de whatsapp y esas cosas ya no vemos que hay muchos que hay muchos o casi nadie quizás que caiga en la trampa de publicar esas falsedades y a propósito Carlos nos hemos mencionado los colegas que recibieron premios esta semana a los colegas periodistas Patricio Orozco y nuestros colegas de Divergente también que recibieron un premio y que vemos que el periodismo nicaragüense pues sigue recibiendo reconocimientos internacionales por el buen trabajo que estamos haciendo para seguir informando y documentando lo que sucede en Nicaragua el premio a Patricio Orozco ese premio se lo otorgaron hace creo que más de un mes y lo está recibiendo ayer esta semana y los colegas de Divergente son los ganadores del mejor reportaje multimedia en los premios Ortega y Gasset que otorga un jurado internacional convocado por el diario El País por un gran reportaje sobre el reto después de la masacre sobre memoria justicia y si es un es un es un premio que enaltece la calidad del periodismo independiente nicaragüense y a sus autores a Wilfredo Miranda a Maynor Salazar a Carlos Herrera a todo el equipo de Divergentes que participó en esta investigación que pone muy en alto la calidad del periodismo nicaragüense del periodismo profesional que a pesar de la persecución a pesar de la censura a pesar de no contar con fuentes de acceso a la información pública está haciendo un periodismo no solamente de la mejor calidad a nivel de nuestra región sino también a nivel internacional como lo demuestra este premio que ha obtenido Divergente aprendieron bien es también es también destacable además de la calidad de los muchachos pues nos sentimos orgullosos de ellos es destacable que es un trabajo que apela a la memoria a que no se olvide todas las probabilidades que el régimen ha hecho y está bien documentado y muy bien fundamentado pues yo creo que eso también es muy destacable porque si vos quieres ver a las víctimas de la represión las encontrás en ese reportaje ¿cierto? Hay otra noticia que también provocó bastante impacto esta semana un catedrático de la Universidad de Costa Rica Carlos Sandoval una persona que tiene muchos años de escribir sobre los migrantes en Costa Rica yo conocí a Sandoval en Nicaragua hace más de 15 años él escribió un libro se lo recomiendo a todos que se llama algo así como los otros amenazantes y es sobre las percepciones que se construyen para establecer estereotipos sobre los migrantes particularmente los migrantes nicaragüenses en Costa Rica y presentarlos como una amenaza él es un antropólogo doctor en estudios culturales y bueno Carlos Sandoval viajó a Nicaragua y en migración lo rechazaron y le dijeron usted no puede entrar porque usted es investigador y es escritor prácticamente lo declararon como una supuesta amenaza al estado de Nicaragua lo gugulearon como dicen y obviamente se van a encontrar con su obra con su trabajo con lo cual simplemente se reitera de que el gobierno de Nicaragua está persiguiendo la inteligencia está persiguiendo la libertad de conciencia está persiguiendo y anulando la posibilidad del debate público pero no solo ocurrió eso esta semana sino que tengo información que nicaragüenses residentes en otros países en Francia en México y en otros países han intentado visitar su patria y han sido rechazados es decir esa 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 política de de rehenes esa política de hacer del país una cárcel y establecer ese sistema de aislamiento se está extendiendo contra en este caso académicos como centroamericanos como Carlos Sandoval y también contra muchos otros hermanos nicaragüenses ya hemos conocido casos anteriores bueno empezando por el papá del éster alemán o por doña Rosalía Miller una nicaragüense residente en Estados Unidos y muchos otros que simplemente prefieren en muchos casos no hacer pública esta denuncia nosotros como periodistas pensamos que estos son hechos que deben de de exponerse ante la opinión pública porque no es normal porque no podemos aceptar como normalidad una dictadura que persigue la libertad de conciencia y que le niega a los nicaragüenses el derecho elemental de circular en su propio país pero son las cosas que están ocurriendo en estos días bueno ese es el caso que mencionaba de Carlos Sandoval pero también de nicaragüenses que están siendo rechazados en las en las fronteras en algunos casos cuando van a tomar un avión les dicen usted no puede viajar a Nicaragua y ya no se diga el el otro la otra política que se está ejecutando que es la de la el impedimento a los nicaragüenses a renovar su pasaporte lo cual está ocurriendo en Costa Rica en los consulados de Costa Rica de Estados Unidos de diferentes partes cuando los nicaragüenses llegan a ejercer ese derecho que es el de renovar su pasaporte les está siendo negado por órdenes políticas que provienen de una línea centralizada que ejecuta el ministerio de gobernación ejecuta la dirección de migración pero provienen del Carmen lo hacen pero lo hacen después de cobrarte no te lo dicen antes primero te cobran después te dicen que no con lo que se roban tu dinero no pero es que va más allá imagínate perdón en 2018 se decía digamos como en un tono jocoso que al gobierno solo le faltaba quitarle la nacionalidad nicaragüense a las personas a las personas que los adversaban solo eso le faltaba y es precisamente eso lo que han hecho con muchos nicaragüenses que se encuentran en el exterior a quienes no han permitido el ingreso sin ninguna razón pues no hay ninguna razón lógica ni legal para prohibirle la entrada a un nicaragüense a su país pero vamos vamos Carlos también a algo que vos apuntabas con solo meter tu nombre en Google o sea eso se convierte ya en un ¿cómo se llama? en un en un arma en una herramienta de régimen para quitarte tus derechos o sea esa gente que los pasaportes se los niegan que no que no le permiten entrar tienen derecho a entrar al país son ciudadanos de este país es decir lo que está haciendo el régimen es una vez una vez más convulcar lo hace a la fuerza porque no tienen la razón los derechos de los ciudadanos pues el señor este de Costa Rica vos mencionabas es una es una persecución al pensamiento ¿sí? o sea el pensamiento no solo es al que piensa distinto sino al pensamiento en el pareciera que el pecado de Nicaragua es pensar ¿sí? o sea eso es lo que el régimen le transmite a el que piensa por sí mismo sí pensar por sí mismo sí pensar distinto de ellos por ejemplo cuando me apuñalaron en 2008 no sabían quién era yo pero era claro de que no era uno de ellos y de que lo googlean hay un detalle que deberíamos recordar las líneas las líneas de buses están obligadas a enviar por por vía electrónica la lista de sus pasajeros a migración de modo que cuando el bus sale de Managua esa gente tiene dos horas para ver quiénes son los que van en esas listas y cotejar con las listas de los de los pues las palabras de los vetados que ellos tienen y si no los conocen entonces los buscan en google y pueden hacer lo que le hicieron a este profesor que ahora que lo decís yo leí ese libro y lo reseñé para confidencial hace como una década pero eso las líneas de buses están obligadas a enviar la lista de sus pasajeros el manifiesto y eso le da tiempo a ellos para revisar y saber a quién van a devolver de la frontera o incluso a quién van a arrestar y en el caso ya ha pasado también además algunos ciudadanos costarricenses que les han negado el ingreso es por sus publicaciones en redes sociales es decir una solidaridad para el pueblo nicaragüense es pecado para el régimen pero en este caso particular de este profesor llama la atención que él no tiene redes sociales donde se haya pronunciado en contra de las violaciones a derechos humanos pero simplemente por ser un catedrático una persona con experiencia en el pensamiento crítico pues lo vetan también hablábamos hace un momento sobre el alineamiento de Ortega con Vladimir Putin en la invasión a Ucrania la invasión a Ucrania se ha dicho que tendrá o ya está teniendo consecuencias además económicas para América Latina para Nicaragua por el incremento de los precios de los combustibles hay otro tipo de impactos que están relacionados con importaciones que hace Nicaragua que podrían tener efecto en la economía en la producción o en otros campos si así es y es precisamente en el tema de los fertilizantes y bueno los agroquímicos en general que no solo son los fertilizantes resulta no solo que estas dos naciones tanto Rusia la sancionada Rusia ahora como la invadida Ucrania son grandes productores de este tipo de agroquímicos y claro esto ahora pues a ese tambalear los mercados porque reduce la oferta pero hay un problema adicional me explicaban ayer me lo explicaba Mario Janón el presidente de Anifua que lo que sucede es que este tipo de agroquímicos se utilizan ok en su producción se utiliza mucho gas natural y como sabemos el precio del gas natural se ha disparado también entonces al subir los costos de producción de los agroquímicos lo que estamos viendo es que van a llegar a nuestros países con unos sobreprecios exagerados él dice que aunque había habido mucha turbulencia en el mercado se había estado calmando y estamos hablando del mercado mundial porque el mercado de Nicaragua ha estado afectado por otros primero por la reforma tributaria del 2019 que le impuso que elevó los pagos de IVA que tenían que enterar los importadores de estos agroquímicos y fertilizantes al país luego la crisis logística global creó un problema adicional porque subió los precios del transporte marítimo y aunque más o menos la situación se estaba calmando él dice que lo que estamos viendo ahora es que algunas materias primas porque en algunos casos por lo que me explicó ayer lo que se hace es que se importa el nitrógeno el fósforo y el potasio y luego se mezclan en Nicaragua por eso ellos son una asociación de formuladores y distribuidores de agroquímicos que si antes la tonelada de algunos de estos materiales llegaban al país se podían comparar en 200 y algunos en 400 dólares la tonelada ahora están viendo unos precios de 1200 que nunca en la historia se habían alcanzado ¿qué va a significar eso? aunque va a haber algunos productos de exportación que se van a ver afectados en este caso la caña de azúcar el café y el arroz bueno no exportamos arroz somos importamos una parte del arroz pero hay algunos productos de consumo popular o sea productos que son elaborados para el mercado local que van a verse más afectados por esto y en este caso estamos hablando del maíz por ejemplo de las legumbres bueno y sabemos que el maíz es la base de nuestra dieta de las legumbres que acompañan esa dieta y un poco los frijoles en el caso de los frijoles afortunadamente dice que no requieren de tantos fertilizantes si lo utilizan pero que no tanto de modo que el frijol debería de sufrir menos vamos a ver qué va a pasar con el precio local del azúcar no en este momento la corona ha comenzado pero probablemente se va a ir afectada ahorita siempre se maneja inventario por un par de meses por lo menos pero habría que ver cómo va a afectar esto al precio del azúcar quizás del arroz porque igual un tercio del arroz se importa al país y además de eso como decía de las legumbres y del maíz de modo que la guerra en Ucrania seguirá golpeándonos sumado a la crisis logística global y sumado en este caso específico al incremento de los impuestos producto de la reforma tributaria del 2019 ahora eso todavía no se ha traducido en un impacto en el incremento de los fertilizantes o de esos productos que se utilizan para la producción de maíz o la producción de frijoles o ya se produjo este encarecimiento es decir estamos ahorita iniciando el mes de abril estamos hablando de una proyección posiblemente en un incremento en el precio del maíz o de los frijoles ¿cuándo? pues en todo caso sería esperar a que salga la cosecha a la que se le van a aplicar estos fertilizantes mucho más caros por ejemplo Janón me decía que hay algunos embarques que que los compraron a un precio pero que cuando lleguen al país ellos saben que el siguiente parque va a estar más caro aunque él no me lo dice sabemos cómo actúan las empresas en este caso ok este embarque por ejemplo lo recibí a 65 dólares pero si sé que el siguiente va a venir a 70 muchas veces lo que hacen las empresas de cualquier tipo no digo ahora específicamente estas es que te lo venden con el nuevo precio que ellos saben que van a tener que pagar aunque hayan pagado por esta materia prima por este producto que están vendiendo un precio un poco más bajo pero tienen que protegerse para cuando ven el otro eso si el mercado lo permite así que en el tema de precios va a depender y esto varía porque los cultivos tienen pues sus distintos momentos varía del momento en el que les toque hacer la fertilización según me decía según entiendo la caña de azúcar se fertilizó antes con los precios anteriores y puede ser que tenga una afectación menor pero que el arroz y el café todavía están pendientes de iniciar estos procesos en uno de los casos ahora en abril y mayo y en los otros más bien más cerca de mediados del año y ellos van a tener que utilizar materia prima mucho más caro que si se va a ver reflejado en los precios que haya que pagar tal vez en el segundo semestre del año pero de nuevo como cada cultivo tiene su tiempo entonces el momento en el que vamos a ver estas afectaciones están todavía en el futuro y va a ser variable para cada tipo de producto las otras noticias que han tenido impacto esta semana tienen que ver con Costa Rica y con El Salvador que de manera directa afecta algunas sobre todo el futuro de la política del nuevo gobierno costarricense y en el caso de El Salvador lo que está haciendo las consecuencias que está teniendo la imposición del estado de excepción aplicado por el presidente Nayib Bukele que se está traduciendo en reformas al código penal que podrían traducirse en censura y amenazas de cárcel contra periodistas y medios de comunicación sobre esto último este domingo en esta semana vamos a presentar una entrevista amplia con el periodista Carlos Dada fundador del Faro que explica de qué manera esta reforma del código penal ya se está traduciendo en amenazas para que medios de comunicación no solamente el Faro el diario de hoy la prensa gráfica Factum y muchos otros medios se veían impedidos de cubrir la realidad la realidad más impactante que hay en El Salvador que es este fenómeno de las pandillas cómo va a interpretar y cómo va a aplicar un fiscal o un juez en El Salvador ese precepto legal que ahora dice que no se puede informar sobre el fenómeno de las pandillas porque eso es hacer apología del crimen y cuál es la diferencia entre lo que dice lo que supuestamente pretende impedir la ley y el campo de acción del periodismo profesional pues obviamente eso es completamente discrecional y más aún en un estado como el salvadoreño donde prácticamente el presidente le está diciendo a los jueces ustedes tienen que fallar de esta manera los periodistas son aliados de las pandillas y por lo tanto se va a aplicar la ley de esta forma es verdaderamente bastante peligroso alarmante lo que está ocurriendo en El Salvador y aquí en Costa Rica bueno el presidente electo Rodrigo Chávez en una de sus primeras conferencias de prensa le preguntaron sobre el tema de Nicaragua y dijo voy a mandar a un embajador a Nicaragua significa esto un cambio de la política actual del gobierno de Costa Rica de defensa de los derechos humanos de denuncias de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua no necesariamente lo que Chávez dijo es voy a mandar un embajador el gobierno anterior había decidido enviar un embajador a Nicaragua en medio de la crisis de derechos humanos del país eso fue suspendido cuando el régimen de Ortega encarceló a toda la oposición y aniquiló las elecciones ciertamente Costa Rica es uno de los gobiernos que no reconoce la legitimidad del resultado electoral pero mantiene relaciones diplomáticas con Nicaragua la pregunta es un embajador para qué para aplicar qué tipo de política yo creo que es importante reconocer el hecho de que a diferencia de Nicaragua y de otros gobiernos de Centroamérica en Costa Rica existen políticas de Estado cuando digo políticas de Estado es que el tema de la migración por ejemplo y la migración nicaragüense en particular no fue un tema de campaña electoral no había una no había una crispación o una discusión en relación con esto ni está planteado un cambio en la política costarricense sobre la migración y mucho menos tampoco en lo que respecta a esos pilares fundamentales que tiene el Estado costarricense de defensa de los derechos humanos y de la democracia de manera que al menos mi manera de leer esas noticias como lo presentó el presidente electo Rodrigo Chávez es que deberíamos de esperar una continuidad de la política continuidad posiblemente con algunos cambios y uno de esos posibles cambios podría ser si mantiene o no esa decisión de enviar un embajador a Nicaragua cuando tome posesión el 8 de mayo y quiere hacerlo en el estadio nacional habría que ver al final qué decisiones toma después de eso en general digamos Chávez lo que ha dicho es que va a mantener relaciones con Nicaragua pero pues sabemos que hay una unanimidad entre el pueblo costarricense de condenar las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y no se puede prever un cambio digamos en una política de Estado yo creo que es importante reconocer y distinguir de que la ilegitimidad del régimen de Nicaragua que es considerada una dictadura por la mayoría de los gobiernos del mundo no necesariamente se traduce en una ruptura de relaciones diplomáticas de hecho ha sido Ortega más bien el que ha expulsado embajadores del país como el nuncio apostólico de la Santa Sede o el de Colombia que fue declarado non grato o la embajadora de España que se le estableció pues prácticamente un impedimento para que pudiese estar en Nicaragua ejerciendo su función diplomática pareciera que hay una incompatibilidad pero en realidad el hecho de que se mantengan las relaciones diplomáticas también es lo que permite que los estados puedan ejercer una relación de presión de comunicación porque si a final de cuentas lo que la comunidad internacional persigue es generar presión para producir un cambio y un cambio que le corresponde a los nicaragüenses hacerlo no le corresponde a la comunidad internacional pero bueno yo creo que es importante reconocer que independientemente de la crispación que se produjo en esta segunda vuelta electoral en Costa Rica de los ataques a uno u otro bueno ya vimos el encuentro que se produjo entre el presidente electo y el candidato derrotado José María Figueres ahora están hablando de crear una agenda en el parlamento donde Chávez tiene minoría y el partido de liberación nacional tiene la bancada digamos de mayor peso la minoría más grande la minoría más grande la minoría más grande pero tiene un peso sumamente importante pero pero al margen de todo eso hay una institucionalidad muy fuerte lo vimos con el Consejo Supremo el Tribunal Electoral Costarricense a las 8 y 10 de la noche del domingo pasado ya habían presentado los resultados de un conteo con más del 85% de las mesas de votación escrutada bueno en Nicaragua eso toma 12 horas para presentar los resultados del fraude y en otros países se producen también acusaciones de fraude en los mismos Estados Unidos y creo que en eso Costa Rica es un ejemplo de solidez institucional no solamente el Tribunal Electoral su sistema de justicia las cortes y el sistema de justicia constitucional ciertamente el reclamo y el resultado de esta elección refleja un malestar profundo por la desigualdad un malestar profundo por las oportunidades no compartidas entre todos los ciudadanos y un voto mayoritario de las zonas costeras de las provincias o municipios más alejados de la capital castigando al candidato de liberación nacional y generando una expectativa en el gobierno el nuevo gobierno de Rodrigo Chávez ¿podrá Chávez responder a esa expectativa? esa es la pregunta que todavía es demasiado temprano para para responder ni siquiera han anunciado la conformación de su gabinete de su equipo de gobierno yo creo que por el momento lo único que se puede decir es que los fundamentos los pilares institucionales de la democracia costarricense por mucho malestar que haya por muchos casos de corrupción que se están dirimiendo en las cortes y que están en proceso de investigación tiene pilares sólidos y eso es lo que permite también una prensa una prensa autónoma muy fuerte como la que hay en Costa Rica y otras instituciones de la sociedad civil donde por cierto bueno las universidades tienen un peso muy importante en el debate público y las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua para no irnos muy largo están prácticamente siendo aniquiladas por el régimen no sé cuál es la contabilidad que se tiene ya a estas alturas del número de organizaciones no gubernamentales o asociaciones que han sido cerradas o ilegalizadas por el régimen y no nos sorprendamos si esto se agrava porque yo creo que en Nicaragua estamos todavía en una etapa de radicalización del régimen y de escalada represiva que no ha terminado no sabemos lo que va a ocurrir en las próximas semanas y bueno ese es el estado de incertidumbre en que se encuentra el país regresando a lo que decías hace un momento de la institucionalidad costarricense recordar también una cosa es verdad que su ciudadanía ha parecido un poco apática en estos dos procesos de elecciones tanto en las generales como en la segunda vuelta pero también es cierto que si alguno de ellos y ninguno va a poder porque ninguno tiene suficientes votos en la asamblea pero además de eso porque no tienen ese talante pero si hubiera alguien en Costa Rica que quisiera convertirse en un dictador la otra cosa que estoy seguro es que la ciudadanía no lo permitiría que la ciudadanía se manifestaría de cualquier forma para que una cosa como esa no sucediera entonces también existe ese contrapoder que en este momento parece dormido pero estoy seguro que se manifestaría en caso de que hubiera necesidad por fortuna creo que no vamos a ver eso en Costa Rica no sé pero pero es bueno porque quizás nos sirve de inspiración cuando nosotros logremos finalmente iniciar nuestro propio proceso en Nicaragua yo creo que es incipiente todavía hablar pues de o sea Chávez no ha asumido todavía hay que esperar a ver cuáles son los alineamientos que trae pero si el tema de la institucionalidad me parece cuando vos mencionabas lo de los resultados electorales no es que los resultados electorales los dan a conocer antes las encuestas del régimen desde antes de la elección el único país en el mundo que dan a conocer los resultados antes de que se realicen las elecciones aparece Ortega ganando con el 70% en las encuestas en los sondeos entonces mira yo lo que he percibido es que la ciudadanía tiene una alta conciencia de lo que es la democracia y la verdad es que los nicaragüenses lo que sienten pues se sienten terribles porque ven que ocurre totalmente lo contrario en Nicaragua pues donde no hay ni siquiera un mínimo de respeto a los derechos pues lo que tenía una dictadura en vivo y a todo color bueno así estamos vamos a regresar el domingo en esta semana como decía vamos a hablar sobre El Salvador sobre las amenazas a la libertad de prensa vamos a presentar también una entrevista con el obispo Silvio Báez en el exilio forzado desde hace tres años y es importante sus reflexiones en la víspera de esta semana santa sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua y también sobre el papel y la voz de una iglesia profética que se ha mantenido acompañando al pueblo nicaragüense en medio de toda esta situación que se está viviendo vamos a presentar también un reportaje sobre misquitos que han llegado a refugiarse en Costa Rica después de las situaciones de violencia que se están viviendo en sus comunidades esos son algunos de los temas de los que vamos a hablar este domingo en esta semana los esperamos en nuestro canal de YouTube Confidencial Nicar y en Facebook hasta entonces ¡Gracias!